...en esto... Que nos llamamos, dijiste. O sea, que está re claro. No, no, ella dice que en este momento está gobernando ese partido. Correcto. Esa es la situación actual. Esa es la situación actual. Ya estamos próximamente a unas elecciones nuevas. ¿Cómo se llama el primer partido? El partido nuevo progresista. ¿Nuevo? Progresista, es uno. Hay los populares, los estadistas y los independentistas. Y luego hay otros. Pero esas son las tres corrientes fuertes. ¿Pero los puertorriqueños tienen pasaporte norteamericano o puertorriqueño? No, hay pasaporte norteamericano. O sea, somos americanos. Pero no podemos, por ejemplo, votar por el presidente. Sin embargo, hay que servir en la guerra. Y ustedes tienen un gobernador que rige el país. O sea, tienen las obligaciones y no los derechos. Tenemos algunos. Es una situación... Fíjense que es una situación... Que es bien particular porque nuestra gran influencia realmente no es tanto de América del Sur. Es más de Norteamérica. Es decir, a lo mejor un país tan cerca de nosotros como Venezuela no tenemos tanta influencia como, por ejemplo, de Nueva York, donde hay más puertorriqueños que en Puerto Rico. Porque en Puerto Rico hay tres millones de puertorriqueños, casi, y fuera de Puerto Rico hay más. Es un país donde se expresa el imperialismo norteamericano sobre América del Sur y sobre América Central de una manera bastante violenta. Aquí también, en toda América Latina en general, pero en la descripción tuya se advierte claramente que se parecen mucho a esos tres partidos en el fondo. Pero es importante decir una cosa, que ellos están eligiendo el estatus que quieren tener. O sea, no hay una imposición norteamericana ya. No, no lo hay. O sea, uno elige realmente... Y entiendo que el nivel general de la población es superior al promedio de América Latina. Sí, pero no todo el tiempo es, eso es absolutamente bueno. En el sentido de que, por ejemplo, fíjense que en un país tan pequeñito nosotros tenemos algo como, tenemos seis canales de televisión, por ejemplo, y tenemos, creo que son 56 los que vienen por cable. Pero también tenemos, a veces cuando tienes tantas cosas, no se te deja desarrollar otras, porque muchas cosas son muy fáciles. Hay otras obviamente que no lo son, generalmente. Y, perdón, por ejemplo, ¿cómo es la medicina, la educación? ¿Por qué hay que hacer un parágono? Bueno, la medicina y la educación es comercial como en todos los... Bueno, no. Ah, es comercial. Sí, allá. Aunque, obviamente, hay hospitales públicos. Y los pobres, ¿muchos pobres? Yo creo que hay pobres en todas partes. No, claro. Nosotros sí tenemos pobres, pero quizás la pobreza nuestra no está al nivel, por ejemplo... De miseria. De miseria, sí, no. Y también, nosotros tenemos... Como puede ser el caso, perdona que te interrumpa en mi idea, un poco de Brasil, Regina, ¿no? Donde la pobreza es bastante más fuerte, ¿o no? Es bastante miserable. Es bastante miserable, sí. Claro, las favelas deben ser una de las expresiones más duras de la miseria en América, ¿no? Sí. Y cómo va, en este momento, cómo ve usted, que es una artista, el problema, digamos, de cómo se está conduciendo Brasil, qué está pasando con Brasil, con un país tan grande, con un país poderoso de la tierra en cuanto a posibilidades, cómo lo ve usted emergiendo para el siglo que viene, para el siglo XXI. Sí, es un país muy rico, pero todo está concentrado en la mano de muy poco. Y tenemos un problema moral muy grave en Brasil. Tenemos mucha corrupción, el dinero se va. Es terrible, sí. Eso es lo más grave. Más grave que la fome es el descanso. El hambre. El hambre, la fome. Que es el descanso y el abandono de la cultura y de la educación. Eso es gravísimo. Porque si no hay comida, un pueblo, si tiene educación y cultura, puede resolver, solucionar eso rápidamente o a curto, a medio prazo.